Yo estoy en el ámbito mucho antes más de que él sea concejal, nosotros ya estamos en el mercado 14 años y hemos venido trabajando muchos años dentro de lo que es el servicio de contratación. Con estas palabras, Santiago Vélez, cuñado del concejal Cristian Zamora y oferente del servicio de reparación y mantenimiento preventivo correctivo de toda la flota vehicular de la empresa de movilidad EMOV desde el 2018, se defiende de las acusaciones en su contra. Esta contratación no es reciente, nosotros como cualquier empresa no nos impiden nada en trabajar y ser participantes y proveer al Estado con los mejores precios. Al respecto, el edil refiere que se trata de una campaña sucia para afectarlo y no de un caso donde aparentemente existió un direccionamiento para favorecer a su familiar. Quien tendría que renunciar al cargo y seguirles un sumario administrativo es al gerente que firmó y a la comisión técnica que hicieron esos términos de referencia y que según ellos estaría direccionado a un oferente que sin duda es mi cuñado. Según Zamora, la situación, es decir, la de que su cuñado participaba en las ofertas convocadas por la entidad municipal, dio alerta por varias ocasiones al alcalde Pedro Palacios, pero jamás hubo una respuesta. Y le dije al alcalde en este oficio que instruya a sus gerentes de que cuando, si es que se diera el caso, hubiera un concurso de mantenimiento de vehículos, obviamente controlen el proceso y oficien a la comisión de fiscalización para que las cosas sean totalmente vigiladas. Como ya lo ha dicho en varios medios de comunicación, reitera que sugirió a Vélez a no participar. Yo tengo mi posición de que él ojalá y no participare. Algo que su cuñado responde. Es como yo le haga la sugerencia de que él deja de ser concejal, es su trabajo. En tanto, el informe de este caso y de años anteriores serán enviados a la Contraloría General del Estado para las indagaciones respectivas. Liliana Llanes, Unción Televisión.